No, 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 no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas Es que, es que no sé si reírme o llorar Es que, es que, ah Hijo le, sí quedé como imbécil, ¿verdad? Oh, gross, sí quedé como imbécil, ¿verdad? ¿Ah? Eres un perro desagradecido ¡Agradecido! ¡Ahora, lo que me gusta! 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 ¡No, lo que me gusta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, caray! ¡Eso sí me interesa, eh! ¡Justo entonces por pura coincidencia! ¡Iori! ¡Core es lo que está haciendo, pero lo que sea! ¡Nacanaca, bien! ¡78. ¡Sespo! 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 Estos chavos también pende... ¡ ¡Ahora! ¡Ahora de啦! ¡AH! Hijo puta eh, aquí.. Sa paso un poco, él, se ha picado eh que se puede crear un部ir, el grupo se puede crear uno más. ¡Suspe! No hay algo que lo demás! Pues entonces, ¿no es qué? ¡¿Qué es lo que está haciendo con esta mesa? ¡¿Qué?! No... 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 No! ¡¿Qué pasa! ¿Puede esto? Muy bien. ¿4 de esto de esto? ¿Puede esto? No. Yo para estar de esto. ¡Ah! ¡CORREDE MATIGAI ALRIMASEN! Eh, ehm, hermano, si fuera tú saldría de aquí. Vámonos, anda, vámonos de aquí. ¿Yori-kun? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¿Dónde ha sido? ¿Nanaka-san? ¡Tecidao! ¡Eh! ¡Ore va! 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 ¡Señor! ¿Qué pasó aquí? ¡Me valió verga lo estás viendo! ¡Eh! ¡Sóca! ¡Jitua! ¡Ore va! ¡Ore va! ¡Ore va! ¡Oh! 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 ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Es que son hijos de...! ¡Ah! ¡Nanaka-san! ¡Come a usted! ¡Eh! ¡Ah! ¡Oh, eso! ¡Ah! ¡Me dais un abrazo, Yuri-kun! ¡No habría un momento! ¡No me no! ¡Esto tiene que hablar de tu amigo! ¡Esta, no! Solo espero que seas gay, la verdad, porque ya quedaste como uno, de todas formas! ¡15 minutos más tarde! ¡Sempai! ¡Soro soろ a los bebés! ¡Oh! ¡De acuerdo, ¿ya pasó! Hjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjJjjjjjjj Ya valió, ya Es más Que acabe el video Y ya valió Y así fue como Tom Aprendió una valiosa lección Lamentablemente también murió Nié, detalle Bueno, parece que la cosa va fluyendo Están hablando Vamos a ver cómo se desarrolla esto Unas chichotas así de grandes, Peter No sé qué decir No Tres días después También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Paul Ser taxista no es tan sexy como cree Pero ojo Que aquí hay giro de acontecimientos Espérate un momento Ok, no esperaba esto Ok, está bien Esto da un poco de miedo, chicos Ya entendí lo que tratas de hacer Ya entendí lo que estás tramando Y eso me encanta Esta niña Por Dios Por Dios que me saca de Kisio Ni siquiera soy su papá Pero quiero pegarle Atentos a esto que viene ahora Porque es Sencillamente Maravilloso Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Qué suerte tienes ¿Lo sabías? A la mañana siguiente Y ahora viene lo que todos estábamos esperando Voy a hacer la pregunta que todos quieren saber Pero solamente yo me atrevo a preguntar Esa es una buena prima, güey Esa, la Niki Ojalá nunca le pase nada malo Este sujeto es incorregible ¡DARIO! Esa perra es una gángster Necesito lanzarme sobre ella Y lanzarla ¡Gracias por ver el video!